para saber más datos acerca de este caso. Con respecto a los estudiantes que se vieron afectados este pasado viernes, donde más de 50 sufrieron intoxicación por ingerir aparentemente el desayuno escolar, el ministro de Educación solicitó un informe de lo sucedido y que se identifique a los responsables. Tenemos que hacer seguimiento, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que saber de dónde proviene y demás para poder recomendar o para poder sancionar si corresponde, porque al final este tipo de hechos es parte del gobierno municipal y creo que ahí el que tiene que jugar un rol importante es el gobierno municipal. Llamó la atención a las alcaldías municipales en la entrega del desayuno escolar, debido a que esta sería la segunda denuncia en lo que va del mes por tema de intoxicación. Necesariamente, necesariamente, porque no podemos ofrecer cualquier alimento. Lo primero es para ofrecer a nuestros niños, a nuestros niños y a cualquier persona, tenemos que tener la seguridad que está bien. Yo creo que es una función específica, específica de los gobiernos municipales. Yo creo que seguramente hay involucrados, nos emitirán informes también y sobre esa base también nosotros nos manifestaremos. ¿Pero cómo se encuentran estos estudiantes?